Yo no te voy a rogar, si querés una canción anda a mi casa Pero un cachito Ay, voy yo Chicos, tráeme un papel que tengo que anotar, teléfonos, direcciones, un quilombo lo mío Por favor, una hoja grande, tráeme Yo te llevo ahí Un toque, un toque, cantame Un toquecito, por favor, a ver Un toquecito, porque me encanta, acá hay un montón de gente que la venía a ver cantar Chicos Ah Only you can make all this change in me Ah, bueno Bueno, bueno Esos efectos, estamos probando los efectos en HD Que es su corazón You are my destiny Marcilo, por favor Guarda con la pluma When you hold my hand I understand The magic that you do You're my dream come true My one and only you Bueno, bueno, bueno Only you Can make all this change in me For it's true Y después soy yo el loco When you hold my hand I understand the magic that you do You're my dream come true My one and only you ¡Fuerte el aplauso para Coky Ramírez! Felicito a la gente de acercar que prontito estamos en Córdoba con ellos, la gente del sueño